Buenas noches, como siempre nos encontramos aquí en Sabalaldía.com en un momento muy importante para nuestra comunidad donde le estaremos presentando en breve las personas que de una u otra forma se están identificando con la comunidad latina en especial la comunidad dominicana y que más decirles de la Asociación de Dentistas Dominicanos Dominican Association Office así que esta tarde estaremos conversando con tres personalidades especialmente con Carlos Marín que nos dará la primera palabra de introducción para que llegue el mensaje a nuestra comunidad latina y en especial la comunidad dominicana los trabajos que ellos están haciendo con relación al progreso de los equipos odontológicos para un mejor servicio en la comunidad Buenas noches, Carlos ¿Cómo te sientes aquí en Washington High? Realmente para nosotros es un privilegio tener una gran compañía como es Henry Schein apegada a principios, a desarrollo tecnológico y a progreso y sobre todo a tratarlo de implementar con los médicos latinos y en especial con los médicos dominicanos a través de la Asociación de Dentistas Dominicanos aquí en Washington High Buenas tardes, Carlos ¿Cómo te sientes aquí en este hermoso lugar? Estamos en reunión con médicos odontológicos que están recibiendo este gran entrenamiento y seminario de la compañía Henry Schein para aplicarse esa tecnología a los nuevos servicios y a los adelantos dentales que se requieren en este momento Carlos, ¿Cómo te sientes aquí en Sabalaldía.com? Muy bien Yo trabajo con Henry Schein por ahí 18 años y servimos a la comunidad latina y especialmente a la comunidad dominicana aquí y en varios condados de Nueva York y durante los Estados Unidos también en varios estados Henry Schein ayuda a la comunidad latina, a la Dominican Dental Society a también educarlos con productos nuevos, tecnologías y seminarios y lo que sea, estamos ahí para ayudar y hacer crecer la relación entre Henry Schein que es una compañía, la más grande del mundo Carlos, estamos viendo un gran seminario aquí a casa llena aquí en 809 Lounge donde la Asociación de Dentistas Dominicano ha convocado a sus miembros para que participen ¿Qué tan importante es el seminario de esta tarde aquí en 809 Lounge con la Asociación Dental Dominicana? Bueno, es un seminario de implantes que es un área de la dentistría que es muy importante que hace unos 10 o 15 años esos productos no existían y Henry Schein también tiene una división de implantes que es importante para nosotros estar aquí y aprender junto a nuestros doctores de los productos que ellos están educando para nosotros poder ayudarlos en el futuro Bueno, actualmente no todas las compañías dentales, de equipos dentales pueden llegar aquí al Alto Manhattan, como decimos, sobre todo a una comunidad tan selectiva como son los doctores o médicos dentales ¿Qué ha significado para ustedes, especialmente para ti, encontrar una asociación disponible para presentar a sus médicos los grandes avances que tiene Henry Schein? Bueno, para mí es un placer porque Mark Soberman, que está aquí conmigo y también Michael Martin, han sido muy especiales y bien importantes para la misión de Henry Schein con la comunidad dominicana porque ellos ambos trabajan con la doctora Me olvidé el nombre, disculpe ¿Quién? La doctora Sia Amaríez Agobo Agobo Y Mark ha viajado a Dominican Republic con los doctores y tienen una relación con ellos más fuerte que ninguno de los dos So, ellos, para mí es un placer estar aquí y ayudarlos ambos ¿Cómo tú ves el futuro dental y cómo tú ves, cómo han ido los avances y sobre todo utilizando los productos de Henry Schein, los médicos dominicanos se han ido identificando con ese producto ¿Cómo ha tenido el desarrollo de los productos de Henry Schein en la Asociación Médica Dominicana? Bueno, ha sido un ejemplo mejor, sería Michael que puede hablar con la doctora que ella está aquí y él le puede decir porque es cliente de Michael entonces él le puede dar más información de eso Sí, bueno, tenemos aquí entonces a Michael Martin Sí Michael, ¿cómo estás? Estamos aquí en vivo a través de sabalaldía.com Esto va a ser vía Facebook, Twitter, YouTube y la página sabalaldía.com siempre llevándole el mensaje de desarrollo y progreso que tiene la Asociación de Médicos Dominicanos en el buen servicio de la comunidad le estaba preguntando a Carlos con qué facilidad ustedes logran introducirse a la Asociación Médica Dental Dominicano qué tan fácil ha sido, cuál ha sido ese gran enlace comunitario que ustedes tienen con ellos que veo que están permitiendo que sus seminarios lleguen a los médicos latinos y en especial a los médicos dentales dominicanos Permiso, mi español no es muy bien en inglés yo quiero hablar Ok, trata y don Carlos interpreta un poquito Sí, sí ¿Cuál es la pregunta en detalle? ¿Cómo seamos obtenidos la relación con la Sociedad Dominicana Dental y cómo estamos trabajando en adelante y cómo va la relación con los productos y las tecnologías ¿Estamos trabajando con ellos en este formato de educación? Ok, Henry Schein always first and foremost wants to become a great leader in the community, wants to help the Latin community The Dominican Dental Society is something that we're very much a part of Mark Soberman, who has worked closely with Dominican Dental Society as well, always looks to support, keep the Dominican Dental Society educated on the newest products that are coming out And it's part of what Shine is incorporated as far as being the most admirable company and keeping supporting the community in certain areas such as implantology which is up and coming in the future and something that's very important And that's why we're here, we're here to support along with our cohorts in the industry We're not so much a part of this implant company but we're here to support in any way that we can La educación, Michael dijo que la educación es muy importante para la misión de nosotros Henry Schein No solamente aquí en Nueva York pero a los Estados Unidos y el mundo Y la comunidad latina como Michael estaba diciendo que es importante saber de productos aunque ese producto que están enseñando esta noche no es un producto que nosotros tenemos pero educamos todavía con implantes y tecnología radiografía digital o lo que sea porque es importante nosotros trabajar juntos con la organización dominicana Ok, Michael, veo que sí que están unidos a tu experiencia en especial los médicos odontológicos dominicanos veo que le dan una gran acogida ¿Cómo tú te sientes representando a Henry Schein con este motivo ver un futuro seguro, preeminente con la Asociación Médica Dominicana, dentales dominicanos aquí en Nueva York? He sees a good bond between you and the Dominican Dentist and how do you feel that going forward how do you feel that the future with your relationship with Dominican Dental Society looks I'm confident how Henry Schein is with any community right here we're talking about the Dominican Dental Society and that community but I'm confident Henry Schein will continue and always support and be a part of expanding understanding understanding and being a part of the community as much as possible and that's something that will continue Michael se siente muy con mucha confianza que el futuro de la relación entre la compañía de Henry Schein que nosotros los tres representamos que es muy fuerte y muy positiva y que vamos a lograr buen progreso Bueno Michael gracias como siempre vamos a hacer una pregunta a Mike Soberman que está aquí nosotros y realmente para nosotros es un placer la comunidad latina tener personas de grandes compañías en especial la de Henry Schein que está confiando en nuestra comunidad en especial la comunidad dominicana y sobre todo con los médicos dentales dominicanos Marco que le pareció en tus viajes allá a trabajar con los médicos dominicanos como tú ha visto el desarrollo de la odontología en la República Dominicana como ha estado llegando el producto de Henry Schein en la República Dominicana Alright, how did you feel your experience by going to the Dominican Republic? How did you feel the relationship with Schein and the Dominican Republic is? How do you find the relationships going forward are going to take place? Well I think going to the Dominican Republic and participating in the forum with other dentists, it increases Henry Schein's involvement with the Dominican Dental Society as well as the other societies moving forward. We all want to continue all our support for the groups El viaje a la Dominican Republic le ha ayudado mucho a Henry Schein y Mark que fue varias veces allá también como Michael muy positivo en la relación muy fuerte entre Henry Schein y la Dominican Dental Society Y el viaje de él ayudó a la organización aquí en Nueva York especialmente seguir fuerte más que antes Para el futuro veo que los avances de desarrollo dentales están a la orden del día Cómo tuvo el futuro de Henry Schein y sobre todo en diversas aplicaciones dentales a través de la asociación de médicos dominicanos aquí en Washington Heights Que están llegando sabemos que en Estados Unidos a nivel general en diversos estados Existen muchos médicos dominicanos lo cual ellos la asociación lo está incorporando Cómo tuvo el futuro de esa relación How do you see the future of the relationship between Dominican Dental Society here in New York And technology and everything else that we're educating and we're sharing with them here How do you see that relationship going? The same question as before How do you see, I mean we're going strong forward I mean he has kind of the same question I think Henry Schein moving forward Will support the Dominican Dental Society As well as the other diversity dental societies In New York and around the country And Is this one of the biggest ones? The biggest Spanish cities? Well this is one of the biggest In New York City we have the Hispanic Dental Association We have the Puerto Rican and Dominican And we work very closely with all the associations To help the dental associations To help support their members And get them more active in the national ADA And national organizations as well That's very important Nosotros estamos aquí porque es muy importante Nosotros ayudar y trabajar con la organización dominicana Futuro a otros congresos y la ADA Y varias cosas So el futuro es muy fuerte Bueno, sí, gracias a ustedes realmente para nosotros Aquí en Sabaladía.com Es de manera informativa Pero más que nada Las informaciones pueden llegar como siempre Con el presidente de la Asociación Dominicana de Dentistas Aquí en la Ciudad de Nueva York El doctor Morón, tal vez ¿Cómo te sientes con ese gran enlace? Con ese gran amarre que tiene Con Henry Schein Que ha logrado ese enlace de trabajo Para el servicio de los doctores Para que pueda llegar directamente Un buen servicio O buenos resultados odontológicos En la comunidad latina Y en especial la comunidad dominicana Sí, buenos días Sabaladía Más que una relación de empresa Con una asociación de empresa con dentista Lo que existe entre Henry Schein y nosotros Es como algo así como una emandad Somos casi hermanos Es verdad que ellos son una compañía Que nos sirven a nosotros Sus productos que son de muy buena calidad Pero Henry Schein para nosotros La Asociación Odontológica Dominicana Significa mucho más que una compañía ¿Por qué? Y yo quiero especificar eso En el mercado Hay cientos de compañías Que distribuyen productos dentales Ahora bien ¿Cuál de esas compañías Se ha acercado a la comunidad? ¿Ha puesto su dinero en la comunidad? ¿Cómo lo ha puesto Henry Schein? Ninguna Y yo te digo Yo tengo 20 años Sirviendo a mi comunidad Como dentista Y tengo 20 años De servicio con Henry Schein Hay muchas compañías Que ofrecen productos dentales Ahora bien Te ofrecen una relación de venta Y punto No, no, no Henry Schein va mucho más allá Y muestra de eso Es que hoy tenemos aquí A tres representantes de Henry Schein Que están apoyándonos a nosotros Aunque su producto que se está exhibiendo No es de ellos Pero están con nosotros Porque para ellos Nosotros somos más que dentistas Somos la comunidad Y somos sus amigos Eso es Henry Schein para nosotros Bueno Moronta Gracias a ti Tú sabes que esto es un tiempo de YouTube Que ya no más de 15 minutos Pero es para nosotros un placer Tenerlo a ustedes en Sabalaldía.com Esperando que las relaciones con Henry Schein Sigan así No una relación comercial Más bien una relación de orientación médica dental Para el servicio de la comunidad Otra cosa Para que termine La relación de nosotros Tienen 20 años Y la operación dura 60 años más O sea que esto es para siempre Es una relación de padre e hijo Así nosotros lo vemos con Henry Schein No es una compañía que nos vende servicios No, no, no Que nos da servicios Porque eso se traduce a los pacientes Que son los más Al final de la jornada Son los que se benefician de todo Bueno, gracias a ustedes señores Esto es Sabalaldía.com Esa será tu página Aquí de manera especial Compartiendo con la compañía Henry Schein La cual establece una relación De más de 20 años Con la Asociación de Médicos Dentales Dominicanas Señores, buenas noches A través de Sabalaldía.com Sabalaldía.com Esa será tu página